Hola, soy Bernardo Baraj y voy a estar presentándome aquí en Bebop el 8 de agosto a las 21 horas, sábado 8 de agosto, y lo estaré haciendo presentando mi nuevo CD, mi nuevo trabajo discográfico que se llama Tal para cual, que tiene la particularidad de ser un disco de tangos y canciones y milongas compuestas por mí, música y letra, donde, acá está la particularidad, donde toco el piano y canto. Además de tocar el saxo, por supuesto, que es por lo que en general la gente que me conoce, me conoce. Así es que, bueno, los espero, voy a estar acompañado por tres queridos músicos y amigos que son Juan Barrué con guitarra, Fernando Garimani en contrabajo y mi hijo Marcelo Baraj en batería. Así es que, los espero, la van a pasar bien y nosotros seguramente también. Gracias. ¡Gracias!